¿Qué beneficios ha tenido Suárez Bilbao a nivel académico tras plagiar supuestamente sus obras? Bueno, yo creo que todo, ser profesor, titular primero, ser catedrático después, con ese público uno pudo llegar también a rector, todo. Es decir, porque las pruebas sobre los plagios se retrotraen a 10 años atrás y probablemente se podía investigar hasta desde que él empezó a escribir sobre los temas de historia medieval y de historia del derecho. Por lo tanto, se lo debe todo. ¿Los plagios también tienen una compensación económica? Bueno, claro, por ejemplo, hay los sexenios. Pues claro, te da una cantidad mensual por cada sexenio que apruebas, que son seis años de investigación y presentas unas obras, si te lo evalúan positivamente, pues te incrementan el salario. La habilitación a cátedra, pues si pasas de profesor titular a catedrático, también te incrementan el salario. No sé cómo empezó él, pero cuando se empezó como profesor ayudante o asociado, o lo que sea, y pasa a profesor titular, ya eres funcionario de la universidad, te suben el salario. Fundamentalmente, subidas de salario por la vía de complemento o de salario base. Claro, desde el punto de vista económico, no es una cantidad así, comparado con la corrupción económica, tan grande. Lo que, digamos, lo que más importancia tiene desde el punto de vista de la universidad y el sistema académico, pues claro, son los méritos académicos y su traducción económica puede ser un tema menor, comparado con otros casos de plagio. Pues yo qué sé, si alguien plagia una película, una pieza musical o una cosa así, donde se pueden mover cantidades enormes de dinero. Aquí en este caso, menos. Menos, pero ¿se podría saber de cuánto dinero se ha podido beneficiar? Pues mira, si es profesor, si es catedrático, si es rector también, gracias a todos sus méritos. Pues claro, son unos, unos, un dinero importante al año, unos miles de euros al año. Pero en comparación con la corrupción económica es poca cosa, claro. Desde luego, pon el ordenador que estaba en las... ¿Y qué significa en el ámbito universitario usted que es profesor que la máxima autoridad un rector plagie? Bueno, eso es demoledor para el prestigio de la universidad. Por eso que nosotros criticamos bastante a la conferencia de rectores que en principio son... es un órgano de representación y de gobierno, ¿no? Pero sobre todo de representación. Y el que haya mirado para otro lado y a nuestras peticiones de intervención hayan respondido negativamente, pues provoca que han pasado dos años, no se han tomado medidas ningunas sobre el tema de los plagios y ahora la situación es peor que en el año 2016. Y si no se toman medidas, pues dentro de un año y de dos será todavía peor porque vivimos en el mundo una época en la que por las facilidades que da Internet y por esa tendencia a la titulitis, al curiculitis y todo eso que también es un poco culpa de la universidad y todo el mundo ahora está pasando con los políticos, quiere tener sus títulos, etc. aunque sean así, aunque se los den sin trabajar de una manera fraudulenta. Entonces, la imagen de la universidad está muy en cuestión. Ahora mismo se acaba de reunir el ministro de Ciencia y Universidades, Pedro Duque, con todos los rectores españoles y no tocaron el tema. Es muy dramático y nos sentimos en ese sentido desvalidos porque con algunas excepciones los rectores no están tomando medidas. E imagínate los alumnos. ¿Por qué no están tomando medidas? ¿Por qué no se habló en esa reunión? Pues porque no quieren meterse porque les parece, digo yo, un embrollo y no quieren meterse. También puede ser porque no existe un procedimiento para actuar en el caso de los plagios de los profesores como existe para actuar en el caso de los plagios de los alumnos. Y de hecho ha habido mucha, digamos, lassitud en el tema de los plagios de profesores. Pero ha llegado, las cosas han llegado hasta un extremo grave que afecta no solo a la imagen de la Universidad de Régis Juan Carlos sino a toda la imagen dentro y fuera de la Universidad Española. Y los rectores tenían que ser los primeros en intervenir. Y nada, dice que en aras de la autonomía o que hay que ser prudentes o cosas así. ¿Usted cree que Suárez Bilbao tendría que haber dimitido como rector? Tenía que haber dimitido en su momento, pero lo único que hizo la conferencia de rectores, la CRU, es sacarlo, es la única medida que tomó en el caso de la Régis Juan Carlos. Pero sacarlo de vocal en la directiva de la conferencia de rectores. ¿Cree que la Universidad tendría que haber asumido esa responsabilidad? Su propia Universidad tenía que haberlo hecho dimitir. Pero ¿cómo lo van a hacer dimitir si es parte del problema? Si los que tenían que hacerlo dimitir son de su propio equipo, y a su vez del equipo que creó en su momento González Trevijano. Parece la pescadilla que se muerde la cola. Y en esa pescadilla, en esa situación, ¿cuál es la situación actual de Suárez Bilbao? Pues la situación actual es que él está a expensas de unos juicios que sabe que le van a afectar en su prestigio, que ya está bastante por los suelos, y que no va a tener consecuencias prácticas en principio. Y que él se sentirá muy golpeado en su prestigio, pero relativamente tranquilo porque sigue teniendo el apoyo de su universidad, y mientras no se demuestre lo contrario de las autoridades educativas y políticas, tanto de la Comunidad de Madrid como del Ministerio. Todos sabemos que el Ministerio cambió, pero no hay que pedirle peras al olmo, pues llevan 100 días el actual gobierno, pero no hay indicio ninguno de que el ministro del ramo, que ahora es Ciencia y Universidades, vaya a tomar alguna medida sobre los plazos y la rey Juan Carlos. De hecho, ¿cuál es la situación actual ahora mismo de Fernando Suárez? Pues situación de procesado, ¿no? No, que sigue dando clase. Ah, está procesado y por lo que toca a la universidad, sigue dando clases, dirigiendo trabajos de investigación, participando en tribunales de tesis, y participando en proyectos de investigación, es decir, como si no hubiera pasado absolutamente nada, porque hay que decir que hay una denuncia pública, y también académica, contra él, de profesores de muchas universidades, etc., pero él se siente tranquilo, que sigue teniendo el apoyo de la mayor parte de su universidad, de las autoridades educativas, tanto en Madrid como en el gobierno de España. Es decir, sigue dando clase. Pues claro que sí, sigue dando clase. Pues muchas gracias, Carlos, por atender a nuestras preguntas. Gracias a ti. Muchas gracias, profesor, por atender a nuestras preguntas. Gracias a vosotros. Vale. Mira, así que...